Muy buenas chavales, estamos en otro sábado de promoción Y bueno, enhorabuena al ganador del sorteo A los ganadores del sorteo de las case de ayer Y bueno, para los nuevos y los que queréis ser promocionados Lo único que tenéis que hacer es mandarme un mensaje con promo Y que contenido subís, ¿vale? Y seréis promocionados en cuanto pueda, ¿vale? Porque últimamente la gente cada vez, cada vez mucha más gente me pide promoción Y bueno, ya sabéis, va por orden, yo lo pongo Y cada sábado hacemos una promoción entre 5 y 10 canales Y bueno, empecemos con el primer canal, ¿no? Que es el de Keivito11 Pues que sube Keivito11, le gusta mucho el Black Ops 2, ¿vale? Black Ops 2, Assassin como vemos aquí, tiene gameplays comentados Con lápiz, los nuevos mapas y formando un poquito También tiene... Perdón, música Tiene asterer y bueno, es un canal muy chulo Me he visto algunos de sus vídeos y están muy buenos y bueno Ya sabéis, los que os gusta el Black Ops 2 Os podéis pasar por su canal, echarle una manita Que se le ocurre al chaval y ya sabéis Sube Black Ops 2 aquí, Assassin Y bueno, espero que os paséis Ya sabéis Keivito11 y le echéis una manita Vamos con el siguiente canal, que tenemos muchos canales por delante El siguiente canal es el de Dark Nestean Que son... Equipo... Equipo tinieblas Vale, equipo tinieblas estarán todos en la descripción Y que hace el Dark Nestean Pues sube mucho Black Ops 2 También sube Battlefield Y Tops, vale, sube Tops para los que os queráis apuntar Sube Tops Snipers Semana 1 como es aquí Es un vídeo muy bueno De clips de Sniper Unos buenos Tops que tenéis ahí para ver También tiene aquí Rebota, Rebota Muchos vídeos de Black Ops 2, Battlefield, vale Y algo de Slenderman por ahí Es un canal muy chulo Ya sabéis, a los que os gusten Y si os queréis apuntar Y enviarles un clip puesto de Sniper Ya sabéis, contactáis con ellos Y podréis subir un clip aquí, vale En los Tops que hacen ellos, vale De la semana Y bueno, ya sabéis, el equipo Equipo tinieblas aquí Echarles una manita Vamos con el siguiente canal Que es el de JLMLG Bueno, es que sube Sube, ponemos aquí su último vídeo Es un Live 2.0 Que me lo he visto, vale Es un buen vídeo Aunque estaría mejor así Si te asustaras un poco Aunque es chungo, ¿no? Porque se le queda como trabado al final Al coger un peduche Pero bueno, cosas que pasan Un minibook que puede pasar Pero bueno, también sube Black Ops 2 También, si os queréis pasar, vale Para ayudarle, también yo le ayudo con esto Que sortea un especial de 100 suscriptores Sortea capturadora buena Ya sabéis, todos los que queréis participar Os pasáis por su canal Y podéis participar en su sorteo De la capturadora Wortex Que no sé cuál es Pero bueno, es una captura muy buena Yo ya participo Y aquí también tiene Cómo conectar la HD PVR2 Que indica buenas cosas, vale También tiene unos videojuegos muy variados por aquí Pero sobre todo Black Ops 2, vale Que es lo que le gusta Y algo de Sled Y bueno, ya sabéis Os pasáis por el canal de JLMLG Y participáis en su sorteo, vale De los 100 suscriptores De una capturadora Vamos con el siguiente canal Que es el de Alberto96HD Es un amigo de Ronald Bebo El compañero de Glass Y bueno, que sube Les gusta mucho el Black Ops 2 Ha empezado hace un mes Y podrías echarle una manita, vale Le hace falta un background por aquí Que se lo puede hacer Alguien así Para que le quede más chulo el canal Y bueno Tiene mucha Road to Goal, vale Bueno, creo que solo tiene una Pero es la de la MSMC MSMC Road to Goal MSMC Que le empezó en su segundo video Todavía sigo con ella Pero que Que ya se la saque prontito Unos buenos campers que tienen Comentados Y bueno, ya sabéis Los que os gustan Black Ops 2 Podéis pasar por aquí Y ver su Road to Goal Con la MSMC, vale Alberto96HD Vamos con el siguiente canal Que es el de Daniel Gas Vamos a dejarlo en Daniel Gas, vale Para no pronunciar todo Daniel Gas Que sube Pues sube Por lo que ve aquí Algo variadito, vale Como es así Algo variadito al principio Pero también Lo siento Que estoy malo También sube Black Ops Que no sé si es Black Ops No, si es Black Ops No, no es Black Ops Sube Black Ops por aquí Que es un juego buenísimo Es el gran juego No es Black Ops Y ahora Está en Black Ops 2 Pero el Black Ops también Lo sigo jugando Es un jugador Jugón Y bueno Podrías pasaros por su canal Echarle una manita, vale Que también sube Mad Pixel Al canal de Daniel Gas Y bueno Ya sabéis Os pasáis y le echáis una manita Y vamos con el siguiente canal Que es el de DeadSoldier666 Que sube Pues sube Aquí tiene 71 suscriptores Ha hecho un Un especial hace poco De los 50 suscriptores Un micro Especial Tiene aquí Un unboxing De la edición Conexionista De God of War Que ya me los he visto Bueno Tiene juegos muy variaditos Vale Slender Crisis Lord Haunt Highland Check Por aquí Pokémon O sea Es un canal muy muy variado Podrías pasaros Vale Es un canal muy variado La variedad está muy bien Porque encuentras videos Y de juegos Que nunca has visto Y puede estar muy bien Vale Yo os recomiendo Que os paséis por el canal DeadSoldier666 Y le echáis una manita Y de paso Os veis unos videos Que están muy muy buenos Por ahí Bueno Ya sabéis Este canal muy chulo Vamos con el siguiente Que es el canal De Dark Soldier Que sube De Dark Soldier Sube Vamos aquí Black Ops Vale Les gusta el Black Ops El Black Ops 2 Y el Black Ops También Cod 1 Vamos aquí Un live de Cod 1 El Warfare 2 O sea Tiene En general Todos los Call of Duty Vale Vamos aquí He empezado No he empezado hace mucho Pero hace poco Está ya subiendo videos Y bueno Tiene aquí Un Snow Un video chulo Que ya me he visto Cuando yo veo Un video que parece así De un edit Pues yo me los veo Porque me gustan mucho Los edits Vale A mi me encanta hacer edits Aunque solo he subido Dos Pero me encanta Hacer montajes Edits Y bueno Este me gustó mucho El de Snow Yo os recomiendo Que os paséis por su canal Y miréis también Sus demás videos Pero también está muy bien Este de Snow Vale Ya sabéis Es el canal de Dark Soldier Vamos con Señor Pipita Señor Pipita Aquí está Un canal que me gusta mucho El de montajes Como es aquí Dice El regreso De Señor Pipita Solo tiene 19 reproducciones Pero este video Me encantó mucho O sea Este video es enorme Enorme Me encantó mucho Vale Luego ya así También aquí Un montaje De recarga ballista No es un edit De muerte Sino que Edita así Como recarga la ballista Está muy bien Aquí tiene su quad feed Sus packs de música Sus intros Y es un canal muy chulo Le gustan Sobre todo Los montajes Y es un canal Que a mi de verdad Si me gusta Por los montajes Vale Yo adoro los montajes Y todo el canal Que tenga montajes Bueno Pues yo me suscribo Bueno ya sabéis El canal de Señor Pipita Os podéis pasar Y mirar Estos grandes montajes Vale Y bueno Vamos con el penúltimo Que es el de Mati Cubero Que sube Mati Cubero Pues también Tiene algún que otro Edit Tiene Vamos aquí Intros Primeras intros Y tenía por aquí Y el primer Mini take Un montaje Vale Por decirlo así Está muy chulo Bueno También tiene aquí Un rap to DSR gold Unas cuantas partidas Unas intros Pues aquí Unas intros Que parecen Están muy bien También tiene No sé si es Un fifa Un fifa O un Un pro No sé Pero bueno Es un canal chulo Podéis pasar Y echarle una manita Vale El canal de Mati Cubero Ya sabéis Si os pasáis Miráis un mini take Que está muy chulo Vamos con el último canal Que es el de Gameplays Vamos a dejarlo En Gameplays 11 Para no pronunciar Tanto Que sube Pues le gusta el Minecraft Y el Battlefield Sobre todo Minecraft y Battlefield Lo que le gusta Es un Canal de Mods Series Vale De Minecraft Y también tiene aquí Informaciones del Battlefield 3 Que está muy Un canal Muy bien Un canal muy chulo Aquí tiene El GTA El GTA El antiguo El antiguo Sé que está chulo Bueno ya sabéis Podéis pasar por este canal Que sube Minecraft A la gente Que le gusta Minecraft Lo vendría en este canal Para pasar un buen rato Con los Mods Series De Gameplays Vale Bueno ya sabéis Aquí Termina la semana De promociones Espero que Os haya gustado Os haya servido Algo Ayudado Vale Las promociones Ya sabéis No hace falta Suscribirse Yo lo hago Para ayudar Bueno Gracias por los 600 Ya 621 suscriptores Que hace 5 días Ya era Especial 500 Ahora No haré Especial 600 Porque ya ha pasado 600 Y no ha dado Nada de tiempo En 3 vídeos Más que he subido Pero bueno Eso Gracias Espero que sigamos Subiendo Yo sigo ayudando Y bueno Nos vemos La siguiente semana Con otra promoción Nos vemos Y hasta la próxima